Escúchame lo que te voy a decir, mujercita. Yo no quiero volver a ver a tu amiga más aquí en mi casa. No quiero gente aquí en mi casa, estoy cansado. Si no te voy a devolver para el lugar pobre ese donde te recogí vendiendo frutas. Pero mi amor, yo te dije que no invitaría más nadie a la casa. Qué bueno que entendiste, porque últimamente estás más idiota de la cuenta. Toma, para que cocines. Y yo espero que lo que tú cocines hoy se pueda comer, idiota. Ah, y otra cosa, no te quiero volver a ver estudiando. Déjame los estudios aquí en mi casa, ¿ok? Ok, Esteban. Bien. Esteban, qué bueno que llegaste. Necesito hablar algo serio. Sí, dime, ¿de qué se trata? No estoy de humor para hablar mucho hoy. Hay dos empresas que ya no quieren otro producto en el extranjero. ¿Qué? Pero, ¿cómo así, Raúl? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto está cada día peor. Así es. Nada, tenemos que seguir trabajando. A ver qué hacemos para seguir importando esos jugos. Mi amor, ¿llegaste? Sí, ya llegué. Dime, ¿qué es lo que te escondes ahí? Pero dime, ¿tú sigues haciendo clase aquí en mi casa donde yo te dije que no estudiara más? Mi amor, perdóname. Ya yo no lo vuelvo a hacer. Óyeme una cosa. Aquí el que manda soy yo. Y aquí se hace lo que yo diga. ¿Tú entiendes? Lo que yo diga. Porque yo soy el que busca el dinero. El que paga la luz. El que paga el internet. Y te da para comer. Dame los cuadernos. Mi amor, perdóname, por favor. Que me dé los cuadernos, ¿te dije? Yo te dije que te iba a enviar al basurero donde te recogí. Oye, te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz. Ah, y otra cosa. Mañana vienen mis amigos a hablar conmigo de negocio aquí a la casa. Yo espero que la casa esté limpia, ¿ok? Amigo, pero qué hermosa es tu casa. Me imagino que eres muy feliz con tu esposa. Sí, tiene que tener una hermosa familia. Sí, yo amo a mi esposa. La adoro. Y por cierto, ¿dónde está tu esposa? Ah, mírala ahí a mi esposa hablando de ella. Saludos. Saludos. Mira, atiéndame a mis amigos como ellos se lo merecen. Vete y búscame un trago, muévete. Ok, amor. Pero rápido. Ya voy. Bueno, bien, entonces... Aquí tienen los tragos. Pero, ¿y qué es esto que tú traes? ¿Y eso? ¿No tenemos más vasos más bonitos aquí en la casa? No hay más trago aquí. ¿Qué sucede contigo? Y ese disparate, dime, mujer. Amigo, pero yo no le veo nada malo a esos vasos. Sí, yo no le veo nada malo. Mira, quítate de mi vista con esa basura. Muévete. ¿Y por qué tú la tratas así a ella, Esteban? ¿Qué pregunta la tuya? Porque yo soy el que trae dinero. El que le da para el salón y para la comida. Esta mujer no hace nada aquí en la casa. Es una inútil. Escúchame, una inútil. Amigo, porque tú seas el que le dé el dinero y el que lleve todo a tu casa. Tú no tienes que tratarla así. A las mujeres no se tratan así. Eso te va a pesar. Le pesará a ella. Porque yo soy rico, entiéndeme, rico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el papel de la trompeza? No, 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 no. No, 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 no. Lo he reunido aquí para darle una muy mala noticia. ¿Qué está pasando, señor? Sí, díganos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes siempre quieren saber todo, como si fueran inversionistas. Ustedes son dos simple empleados. Así que silencio, por favor. Ok, discúlpame, Esteban. Como ustedes sabrán, nuestros productos en el extranjero están en baja y la empresa está totalmente quebrada. ¿Qué? No, señor. Esto no puede ser. Dios mío, ¿pero por qué me pasa esto a mí, Dios? Mírelo. En rojo total. Wow. Perderé mi trabajo. Qué difícil. ¿Y ahora? Ahora nada. Echa para adelante, la vida sigue. Por eso le decía que ahorraran. Esteban, amigo, tú eres el más afectado en esto. Pero por lo menos, tú puedes ir a tu casa y tu esposa te consiente. Yo, yo, yo. Me casé de tu maltrato, de tus ofensas e insultos. Y te digo algo. No voy a seguir más contigo. Me fui de la casa y no me busqué jamás en tu vida. No quiero saber de ti. Me fui como llegué, sin nada. Te puedes quedar con todo, ya que todo era tuyo. Yo voy en busca de lo mío. Luria, amiga. ¿Y qué haces aquí? Pamela, yo me fui de la casa. Terminé con mi esposo porque ya no aguantaba más. Wow. Qué difícil tu situación, amiga. Así es, amiga. Pero yo confío en Dios y sé que saldré de él. Pero eso sí, que nunca dejaré mi estudio. Dios te escuche, amiga. Amiga, yo dejé de ir a tu casa porque es que tu esposo no quería que fuera. Pero, ¿por qué mejor no vienes a mi casa hasta que consigas un empleo? Demanda, amiga. Harías eso conmigo. Para eso somos amigas. Amiga. Gracias a Dios por dame la oportunidad de graduarme. A pesar de los obstáculos, por fin lo logré. ¡Guau! Miren la mujer que me dejó por yo ser un inútil. ¡Guau, amigo! Pero está hermosa y elegante. ¿Y qué piensas hacer? ¡Yuli! ¡Yuli! Necesito que hablemos, por favor. Quiero volver contigo, mi amor. Aún te sigo pensando todos los días. Esteban, te voy a decir algo. Hace un tiempo ya de la última ofensa que me hiciste, la última humillación que me hiciste, el último maltrato que me hiciste y el último rechazo que me hiciste. Gracias a Dios ya no soy una muerta de hambre como me llamabas antes. Gracias a Dios me gradué sin la necesidad de un hombre porque nosotras las mujeres sí podemos echar para adelante sin la ayuda de un cobarde como tú. Recuerdo muy bien cuando estaba en tu casa que te dije que esa no era la forma de tratar a una mujer. Y porque tú le de todo tienes que tratarla así. A las mujeres no se tratan así. Eso te va a pesar. Hoy en día las mujeres pueden salir adelante sin la ayuda de un hombre. Hoy quedó demostrado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.